Igual, Copiapó en esa época también debió ser como un Far West. Ni los mismos criollos tenían los mismos derechos políticos que la gente nacía en España. Y qué decir de los mestizos o los indígenas. La historia siempre como que incomoda, porque la historia no siempre es bonita. Los rumores son ciertos. Hicimos Arqueotour versión podcast, acá con Francisco Garrido, del Museo Nacional de Historia Natural, y conmigo, Soledad González, de la Universidad Bernardo Higgins. Sí, bueno, este es un experimento, vamos a ver si resulta, pero bueno, ahí tenemos la mejor energía para que esto salga adelante. Nos costó ponernos de acuerdo. Sí, sí, hay muchos temas, muchas cosas, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que se pueda. Sí, vamos a partir comentando los comentarios. Un comentario, un comentario a los comentarios de los capítulos de Arqueotour. Sí, igual le ha ido más o menos bien en las redes sociales, así que tenemos aquí comentar y vamos a dar ahí algo de retroalimentación. Sí, igual el 90% de los comentarios, pura buena onda, que bueno que hacen esto, que van a conocer la historia, pero nos falta, nos falta por ahí el desubicado. Claro, bueno, pero eso siempre pasa, pero bueno, hay que seguir adelante. También le tenemos una respuesta al desubicado. Pero mira, el que tuvo más como éxito fue el del charqui. Ah, el video del charqui, claro. Sí. Sí, bueno, porque igual es una comida muy popular, que la gente conoce desde muy antiguo, y claro, obviamente llama la atención porque la gente a veces no la valora mucho y tiene una historia muy interesante. Sí, y bueno, para los que más o menos no han visto Arqueotour, ahí contábamos de que el charqui, charqui es una palabra quechua y es una de las pocas palabras que ha llegado al idioma inglés. Alguien decía y comentaba cóndor también, pero cóndor como que no cambió tanto, o sea, cóndor pasó nomás. Claro, lo que pasa es que, bueno, sí. Y bueno, ahí comentábamos también de la historia de cómo esto llega a este producto a partir de los mineros que venían de Sudamérica durante la época de la fiebre del oro en California, donde muchos mineros de Chile y sobre todo del norte viajaron para allá durante la época de la fiebre del oro. Sí, aquí Brian, que es un alumno de Arqueología de la Católica, comentaba, saquen una de los bandoleros más buscados de la época. Y esto, pero tú sabes por qué comentó esto. Claro, lo que pasa es que igual, bueno, hay varias historias muy interesantes, porque cuando comienza la fiebre del oro en California, Estados Unidos recién había incorporado ese territorio, digamos, al resto de los estados de la Unión. Entonces era un momento donde recién se estaban fundando las ciudades, San Francisco, en fin, y había mucha gente que llegó de otros países, incluyendo gente, como decíamos, Sudamérica, muchos mineros chilenos, también gente de otras repúblicas, como del Perú, en fin, y también mucha gente de México, tanto gente que vivía antes ahí de que ese territorio fuera estadounidense, como gente que también fue de otras partes de México, al tema de la fiebre del oro, hubo gente de China, en fin, y de varios países. El tema es que esa coexistencia, que al principio uno podría decir, claro, un lugar muy multicultural también empezó a generar ahí roces sociales no menores, y sobre todo entre lo que serían, ¿no es cierto?, la gente, los norteamericanos, la gente de Estados Unidos, que estaba ahí colonizando este lugar, y los latinos. Y ahí, en esos roces y peleas, y donde muchas veces hubieron expulsiones como forzadas, y asesinatos, en fin, de estas colonias chilenas y mexicanas, ahí surgen también algunos personajes que como que, desde el punto de vista más como reivindicativo, por ejemplo, se transforman en bandoleros. Y uno de ellos, que es muy famoso, y que fue el famoso Joaquín Murieta. Y porque Joaquín Murieta, bueno, ahí la historiografía, por una parte dicen que es mexicano, también hubieron varios autores que dijeron que era chileno, hoy en día, claro, hay como quizás más pruebas de que fue mexicano, pero en realidad pasó a la cultura popular principalmente a través de Pablo Neruda, porque él hizo como todo un poema que era como el fulgor y muerte de Joaquín Murieta, en los años 60, y básicamente recogía la historia de este como minero que se transformaba en una especie de Robin Hood latino en Estados Unidos, como que combatía la injusticia, en fin, y claro, se transformó obviamente en esa época, había toda una concepción más imperialista, en fin, entonces se transformó en una especie de ícono social, ya, a través de esta obra, y claro, y ahí toma mucha más popularidad esta figura, ya. Joaquín Murieta fue un personaje real que existió, ya, y él tenía una banda de bandolero, en fin, que su aliado principal era Juan Tres Dedos, ya, porque en las distintas batallas, en fin, había perdido algunos dedos a la mano, el tema es que después, bueno, después de varias correrías, en fin, al final lo capturan y lo matan. ¿Qué tiene que ver Copiapó con todo esto? Tiene que ver porque hubo mucho, o sea, Copiapó era el límite norte del país en esos tiempos, todavía estamos hablando de esto, antes era Guerra del Pacífico, Copiapó era el límite, y una zona que siempre tuvo minería, entonces también muchos mineros fueron a esos territorios y de ahí se cruza también la historia de cómo la gente, con esa experiencia minera que tenía en esa zona, ya desde mucho tiempo atrás, llevó muchos conocimientos mineros para allá. Bueno, en los videos ahí comentamos que incluso algunos sistemas de molienda de minerales, el trapiche, en fin, fue llevado y hasta el día de hoy se le llama el Chilean Mil, como el Molino Chileno. Entonces, ahí hay mucha historia, ¿no es cierto?, y por eso es que también esta figura de Joaquín Murieta en su momento tuvo cierto auge, aunque como decíamos es reconocido tanto por los mexicanos como por algún autor chileno, e incluso llegó tanta popularidad que, por ejemplo, a principios de los 80, en la Unión Soviética se hizo una ópera rock sobre Joaquín Murieta, porque básicamente era una forma de generar un mensaje como antiimperialista, y que había mucha propaganda, obviamente, por medio, pero ahí se pone como esta historia, tomando un poco desde la obra de Pablo Neruda, como estos mineros chilenos que llegaban allá y que básicamente vivían la injusticia y después se revelaban y era como una forma también que tenía que ir con el contexto de la época, la Guerra Fría, en fin, pero igual es un dato friki y bien interesante en el cultural. Sí, Murieta, superestado. Claro, y de hecho, otro dato, por ejemplo, en la película esta del zorro con Antonio Bandera, se supone que también él es como Joaquín Murieta, de acuerdo, o sea, ahí lo toma Hollywood, le da otra interpretación, en fin, pero eso, ahora no hay ninguna prueba de que Joaquín Murieta haya sido chileno en realidad, es más como el mito, en fin, pero que en realidad representa un poco esta gente, estos migrantes que estuvieron ahí y, como decíamos, todas las situaciones que sufrieron por generar una mejor vida y la injusticia que recibieron. Igual, Copiapó en esa época, como de los piques mineros, de estos campamentos que están ahí, que la gente se queda trabajando, que son muy espontáneos, que una explotación a baja escala, también debió ser como un Far West. Claro, ¿no? Copiapó fue como el viejo este chileno. Claro, ¿un espagueti western de Copiapó? Claro, una cosa así, pero ahí, de hecho, bueno, hay muchos relatos de la época del siglo XIX, donde hubieron, bueno, gente de muchas partes del mundo ahí explotando el tema minero, pero también muchos bandoleros, hubieron muchos enfrentamientos, tanto a cuchillo entre los obreros, asaltantes con armas, hay mucha historia de asalto a, como por ejemplo, convoyes con cargamentos de plata. Entonces, igual es como, y en el desierto también ahí, entonces era como, igual, era nuestra propia versión de las películas del viejo este. Oye, y eso nunca se ha explotado completamente, ¿eh? En el cine, así, en términos como de serie, una... Claro, lo que pasa es que después de la Guerra del Pacífico, como que todo el foco pasó al norte grande, a las nuevas provincias, y ahí como que ya después el tema del salitre como que opacó la memoria de todo esto, sobre todo estas minas de plata que fueron súper importantes en su época, dieron mucho que hablar, pero después como que todo esto fue desplazado a nivel de la cultura popular por el salitre. Claro, porque está Chañarcillo, está Tres Puntas, están todos esos minerales que además está asociado con la expansión del ferrocarril. Entonces, gente que además viene de otros países a hacer la mantención del ferrocarril, a instalar el ferrocarril, entonces también en el fondo hay muchos actores de distintas nacionalidades aquí también, pues como en California. Claro, de hecho, bueno, en Copiapó habían, bueno, mineros, tanto chilenos como también de otras partes, hubieron también mucha gente que llegó de Argentina en esos tiempos también a trabajar en minería, pero también hubieron muchos mineros ingleses, por ejemplo, de Cornwall, que fueron atraídos para trabajar acá por la promesa de mejores sueldos, de generar una riqueza mayor. Entonces hubieron, claro, muchos mineros que venían de Inglaterra, como decíamos, también ingenieros para el tema del ferrocarril norteamericano, por ejemplo, William Wilrecht, que era norteamericano. Él ya estaba en Chile desde antes por la navegación a vapor, pero también ahí fue un agente muy importante en lo que sería la modernización del tema del transporte con el ferrocarril. Y hubieron también gente de Alemania, de varios países de Europa, en fin, entonces de Italia también. Era, claro, un lugar bien multicultural, Copiapó, y que, claro, atrajo mucho comercio, industria, en fin, pero muchos de esos capitales también al final se terminaron yendo, tanto al extranjero como también a otras partes de Chile. De hecho, donde se concentró la mayor parte de la riqueza en esa época fue en Valparaíso. Sí, Valparaíso. Y Santiago, más que en Copiapó mismo, pero... Oye, ¿te acuerdas cuando hicimos esa investigación sobre Puquios? Y te acuerdas que en Puquios la persona que estaba encargada del ferrocarril, Puquio es un poblado que fue un poblado ferroviario en Copiapó, que funcionó a comienzos del siglo XX. Y ahí uno de los que estaba era de Sudáfrica, ¿te acuerdas o no? El que estaba encargado de montar todo el ferrocarril venía de Sudáfrica. Es que... El imperio. Claro, lo que pasa es que, bueno, muchas del tema del ferrocarril también fueron sociedades que se formaron con capital extranjero. La misma, por ejemplo, compañía de ferrocarril de Copiapó tenía muchos accionistas ingleses, en fin. Entonces, a partir quizás de las colonias, ahí llegaron gente de otras partes. Sí, ahí el ferrocarril se expandió por toda la región y de modo súper rápido, mucho antes que en Santiago. Sí. O sea, el ferrocarril de Santiago del Paraíso se inaugura completamente en 1863, si no me equivoco. Pero ya para esa época Copiapó tenía una red bastante grande, no solamente entre Copiapó y Caldera, sino que hacia el interior del Valle, hacia Chañarcillo, había varios ramales ahí. Entonces, claro, eso también atrajo, obviamente, ingenieros de varias partes. Muchas de las cosas del ferrocarril de Copiapó aparecen en revistas de ingeniería internacionales de la época. En fin, las locomotoras se compraron primero a Estados Unidos, después a Inglaterra. Entonces, había mucho movimiento y circulación ahí de... Copiapó, cosmopolita. Otras personas también comentaron harto el de Cachillullo de Oro. ¿Te acuerdas el que grabamos? Sí, sí, sí. Ese lo grabamos súper rápido, ¿te acuerdas o no? Que fue súper rápido. Un día así se estaba yendo el sol. Había que... Era el último día que estábamos en terreno. Y faltaba Camila, que era una tesista. Nuestra tesista del proyecto, de la Católica también. Y faltaba como sacarle la cuña de lo que estaba haciendo ella con cerámica y losa histórica. Claro, vidrio y losa principalmente, claro. Claro, y se nos estaba yendo el sol. Ese día todo mal. Nos habíamos perdido. Dimos bote calete rato por distintos caminos. Claro, que habíamos de otro sitio y algunas partes son... No tienen caminos tan expeditos, entonces... Se nos estaba yendo la luz y lo grabamos así, pero a contratiempo. Y quedó con una luz muy bonita, porque quedó como con un filtro entre dorado y mate. Y la gente ahí comentó sobre los hermanos Heuland. Ya. Que habían estado, parece, en Cachillo de Oro. Sí, sí. Bueno, el tema es que ese lugar en particular que tuvo en Cachillo de Oro, una mina que fue muy importante en su época. De hecho, es interesante porque hoy en día en Chile hay muchos sitios que son patrimonio minero, en fin, pero muchos de ellos son del siglo XIX o posteriores. Pero así como una mina que haya empezado en época colonial y que se conserve más o menos bien, casi prácticamente no hay lugares tan... Porque obviamente por el paso del tiempo, los cambios, transformaciones, en fin. Pero Cachillo de Oro es un lugar que tiene una explotación desde el siglo XVIII, como desde 1743, una explotación moderna. Porque igual hay intercedentes que hemos encontrado que incluso en el alrededor hay muchas explotaciones mineras prehispánicas. Pero por lo menos de las que conocemos más a gran escala es desde esa época. Y lo interesante es que, como ya es una época donde hay más registro, escrito, en fin, tenemos más datos, más información. Y esos datos van desde, por ejemplo, su descubrimiento, que fue hecho incluso por personas indígenas. Fue recorriendo el camino del Inca, en fin, ahí una persona, por ejemplo, quien lo descubre, que fue Juan Nahuel Paquilobo. Él venía del sur, era mapuche. Pero él básicamente llega a la zona buscando ahí oportunidades en temas de trabajo, minería. Se casa con una mujer indígena local, ¿ya? Y con su cuñado, Manuel Ceriche, descubren este lugar. Y ahí, que era una mina de oro, muy importante. Después de eso, como se genera un boom en esta explotación de oro, se generan muchas nuevas minas alrededor de la beta principal. Y eso hace que, de acuerdo, obviamente, al sistema legal de la época, se tenían que hacer ciertas visitas a las minas, ¿ya? Y esas visitas registraban el Estado, las condiciones, y como eran concesiones que pagaban un impuesto a la corona, si alguien no la estaba explotando, en fin, como que se las quitaban, porque la corona quería perder el impuesto. Como esta mina generó tanto renombre e importancia, también fue visitada por otras personas que no necesariamente eran funcionarios administrativos, sino que también incluso algunos naturalistas. Y entre ellos están estos hermanos Hewland que tú mencionas. Pero estos son más nuevos, son posteriores al... Son del siglo XVIII. Son del siglo XVIII. Sí. Básicamente, los hermanos Hewland, bueno, eran dos hermanos alemanes que ellos estaban, fueron como contratados por la corona, ya, en la década de 1790, para hacer una gran expedición como de historia natural en Sudamérica, ¿ya? En esta expedición que se armó, y se supone que originalmente iban a venir con más personas, al final, por distintas razones, no pudieron venir. Ellos son los principales. Y viajan, primero llegan como a la zona, ¿no es cierto?, de Argentina, ahí recorren algunos lugares, colectan muestras minerales para el... como el Real Gabinete de Ciencias Naturales de Madrid. Y después llegan a Chile, y cuando llegan a Copiapó, ahí como que se detienen más tiempo, como que les fascina la zona, porque ahí encuentran grandes riquezas minerales, porque había muchas minas en explotación. Entonces eso hace que la gente le empiece a dar muestras de minerales, a llevarlo a distintos lugares, en fin. Y uno de los lugares que visitan es Cachibillo de Oro. Y de ahí colectan también una serie de muestras. Oye, y ellos andaban con las piedras. Claro, ellos tenían que ir colectando y poniéndole los nombres de los lugares, qué mineral era, hacer el reconocimiento, esa era su especialidad. Porque básicamente, claro, había un objetivo que era como científico, en fin, pero también, obviamente, la corona, lo que le interesaba era saber qué riquezas tenemos. Era una forma también de descubrir el territorio y poder, eventualmente, controlar, administrar esa riqueza. Eso también es logística. Porque imagínate, andan en barco y luego acá, ¿en qué? En carreta. Claro, o sea, con todos los medios posibles. Entre barco, caballo, mula, carreta, lo que haya disponible. Y con un baúl, y con varios baúles llenos de piedra. Claro, sale caro. Sale caro. Súper caro. Y ahora, algunas las colectaron ellos mismos y otras, de estas como, no es cierto, rocas de minerales, fueron regaladas para ellos por otras personas, otros mineros de la región. De hecho, hay unos documentos, por ejemplo, hay un minero que fue bien famoso ahí en Copiapó, que era francés. Francisco Suber casó. Ya. Y él le regaló un cajoncito de minerales para que se lo llevaran allá a Madrid. Pero después de eso, pero no fue gratis. Él quería ahí algo a cambio. Entonces, después mandó unas cartas al Consejo de Indias para que le dieran algún grado militar, así como que un ascenso. Al final no lo pescaron mucho porque le dijeron que ya, pero está bien, gracias por el regalo, pero en realidad no es que usted nos demuestre que tiene méritos militares como para que le demos un grado militar. Así, al final la cosa no funcionó mucho, pero nos demuestra que por lo menos varios individuos particulares también quisieron colaborar y tanto a veces por un tema altruista, pero también a veces con sus propios intereses individuales. Oye, contar un poco que el Consejo de Indias es como el organismo encargado de todo lo que tiene que ver con América en el siglo XVIII, también durante la colonia, y que ve todos estos asuntos. Y en realidad América es bastante grande, entonces que te contesten del Consejo de Indias y te pesquen es un hecho que puede pasar, pero que puede no pasar, que de hecho la mayoría de las veces no pasaba. ¿Y se puede demorar años la respuesta? O sea, claro, te pudiste morir y no te contestaron nunca, que de hecho era lo que pasaba, es que ellos recibían muchas peticiones, recibían muchas cartas, imagínate, toda la gente pidiendo cosas, mercedes, reconocimientos, que yo mandé este regalo, porque eso de que yo te dé un regalo y denme algo a cambio, el clásico de todo lo que le piden al Consejo de Indias. Entonces, imagínate, pues jamás. Pero bueno, ¿y estas piedras existen todavía o no? La de los hermanos Geuland. De hecho, están en el Museo de Historia Natural de Madrid y aparecen, si uno consulta en línea, todavía muchas de estas muestras minerales están ahí. Igual es un tema interesante que quizá algún día en el futuro sería interesante ver. Vamos a verla. Porque hoy en día la mayor parte de los yacimientos mineros están muy explotados, entonces ya no están como las rocas de minerales que tenían, por decirlo de alguna forma, mayor concentración de cobre o otros minerales, porque ya eso se explotó. Entonces ahí tenemos como muestras prístinas de una época antes de explotaciones a escala más industrial. Así que igual es interesante a nivel, tanto desde la historia, ¿no es cierto?, que nos interesa por la minería, como desde lo geológico, conocer esas muestras. ¿Próximo paper? Claro. El próximo paper, la próxima investigación la hacemos de esa. Oye, también estamos investigando esto de Nahuel Paquilobo, la conexión Mapuche, el Cobiapó. Sí, de hecho es interesante porque en los archivos, por ejemplo, en el Archivo Nacional, porque cuando fuimos a buscar documentos, en fin, logramos incluso encontrar el testamento de él. Sí, pues. Y eso llamó la atención porque si bien él no hereda muchas cosas al final, no es que tuviera muchos bienes o que heredara una gran fortuna, pero sin embargo una de las cosas que más destaca ahí y que lo dejó a la posteridad en su testamento era dejar en claro que yo fui el primer descubridor de Cachillo de Oro. Y claro, al final es una cosa que quizás uno puede decir, ¿para qué lo hace? Pero en realidad igual quizás también tiene que ver con eso de darse a conocer, de generar un testimonio, algo que incluso sin querer, en el presente, ahora, ¿no es cierto?, varios siglos después, nos ayuda mucho y lo pone en la historia. Es un tema muy interesante, como que su descubrimiento no fuera borrado, no fuera perdido y que quedara la posteridad. El trascender. El trascender, claro. Y sobre todo pensando también en la vulnerabilidad, la situación de desventaje que tenían como, no sé, personas indígenas libres que estaban en una época donde igual, o sea, si hoy en día hay temas de discriminación en esa época, era mucho peor y había un sistema... Imagínate a él frente a Súber Cazó. Claro, claro. O sea, ¿qué ventaja competitiva podría tener él frente al señor Súber Cazó que regaló piedra y pidió que le subieran el rango en el Consejo de India? No, el sistema de castas coloniales era bien... Estático. Como es estático, complejo y obviamente, pero sin embargo no muestra esa agencia, esa agencia de personas que igual, a pesar de las asimetrías de poder, en fin, lucharon por tener una mejor posición y lograron en este caso, por ejemplo, descubrir e inscribir una mina con su cuñado que era un indígena de Copiapó. Y es gente pobre, es gente muy pobre. Por ejemplo, en los testamentos de esa época, los indígenas o los mineros que tienen un colchón. Esas son sus propiedades, o sea, esas son las cosas que heredan. Colchones, son cositas que en el fondo ahora a nosotros nos parecen súper como mínimas. Sí, a veces ropa remendada o, por ejemplo, no sé, un carrito de cobre, cositas, cosas que, claro, alguna gente tenía más recursos y podía tener, no sé, por ejemplo, cultivo, viñedo, tierras, una casa grande. Pero en muchos casos eran cosas más pequeñas, como un par de animales, unos cuadritos de un santo. Claro. Cosas como más... Doméstica. Doméstica. Y también, y a veces, muchas veces, lo que la gente heredaba eran las deudas. ¿Y las deudas todavía se heredan? Claro, claro. En esa época es común, la gente decía ya le debo a tal persona tal cosa, en fin, que se pague ese de mis bienes. O al revés. Esta persona me debe y que ojalá después le paguen, no sé, a los herederos, en fin. Pero también es interesante, en esos testamentos, uno de los que más ganaban eran los curas, la iglesia. Porque gran parte también de los bienes los ponían para que les cantaran misas, o sea, les dejaran misas cantadas para el alma. Sí, o sea, en el fondo, pensando en que hay una vida después de la vida. Claro. Y que ojalá no te vaya al infierno y que recen por ti. Bueno, todas esas misas se cobran. Todavía se cobran también. Así es. Igual que la... Oye, yo me enteré que las deudas se heredaban hace dos semanas. ¿Ah, sí? Sí, pregunté en el banco. Pregunté por la tarjeta de crédito. Y claro, la del crédito hipotecario no, porque existe el seguro de gravamen. Pero las deudas de la tarjeta de crédito sí se heredan. Wow. Así que tienes que tener cuidado con tu monto de endeudamiento. Vos tenés que dejarlo en tu testamento. No, yo no lo dejaría en el testamento. Chao. O sea, sí. De hecho, yo antes de eso decía, quiero morir muy endeudada. Porque pensaba que si yo me moría, las deudas se morían conmigo. Pero no. Estaba en un gran error. Sí, y de hecho, esto lo estaba conversando con un amigo, con el Carlos. Y le comenté, pues después dije, oye, de repente estoy engrupiendo al Carlos, diciéndole que quiero morir endeudada y todo. Y claro, después le pregunté al del banco y no, no, tus hijos las pagan. O tus familiares, ahí hay como un protocolo. Hay que ser responsable. Sí, hay que ser responsable. Ya, ¿por qué te interesó tanto estudiar Copiapó y la minería? Bueno, en mi caso en particular, bueno, me gustó desde pequeño. Yo igual me crié en Copiapó. Yo no nací en Copiapó, pero desde chico viví ahí muchos años. Y siempre me gustó el desierto, la historia. Y sobre todo porque muchas veces Copiapó es una zona que la minería es preponderante. Pero siempre la minería, sobre todo en el presente, en su gran escala, extractivismo, en fin, tiene una carga como más o menos negativa. Y cuando uno quiere investigar más la historia del pasado, tampoco hay mucho escrito. Entonces, igual estudiar esto también es una forma de escribir esa historia que no estaba contada. Y por eso siempre me gustó eso. Y siempre me atrajo y por eso he seguido yendo. Pero, claro, no hace de un interés personal. Pero igual la idea es darle obviamente un contexto más académico, en fin. Sí, pero, o sea, siempre lo que uno investiga parte de un interés personal. Claro. Sí, porque uno tiene que pasarlo bien haciendo lo que le gusta en su trabajo. Si no, no tendría sentido. Y, bueno, lo otro que la gente preguntó harto, y habían hartos comentarios, es, por ejemplo, mira, Valentina Aristía, que decía, ¿y dónde se publica todo esto? Me encanta leer. Y ella decía que, bueno, que a veces ella sentía que la historia quedaba como muy en un círculo de historiadores que costaba mucho que bajara y la verdad es que yo estoy de acuerdo con ella, 100%. Siento que, por ejemplo, aquí a nosotros los astrónomos y las astrónomas nos llevan la ventaja. En astronomía hay un montón de divulgación científica. Tienes un montón de gente que está divulgando y por eso también tú ves que en Chile hay mucho interés por la astronomía. Eso se refleja también en la oferta de programas que hay en la teleastronomía y en los libros de divulgación científica que hay de astronomía. El Profemasa vende un montón. María Teresa Ruiz también vende un montón. Tere Paneque, que le va súper bien. Pero los historiadores como que nos cuesta un poco hacer esta bajada. ¿Por qué crees tú? Yo creo que hay varios factores. Por una parte, claro, a veces, por ejemplo, el tema de la astronomía es súper bueno que por lo menos esa área tenga más presencia, que Chile tiene un gran potencial, en fin. Pero, sin embargo, yo creo que quizás entra más porque igual la astronomía es menos política, es más digerible. La historia siempre como que incomoda porque la historia no siempre es bonita. Y eso, tanto hablando de... ¿Y la astronomía tampoco? Sí, pero me refiero a nivel de lo social, a nivel de las cosas que han sucedido. Y tanto en los tiempos prehispánicos, donde ahí la arqueología tiene más que decir, como en tiempos más recientes de la colonia de adelante, han habido muchas cosas, muchos eventos, en fin, que a veces no siempre son lo que, por ejemplo, quizás la visión dominante hoy en día de cómo queremos que nuestra sociedad sea o de grupo de poder, es como lo que quieren ver. Entonces, en ese sentido, yo creo que a veces eso genera problemas. Y además que ahora, obviamente, también hay una responsabilidad también de los gremios, que quizás a veces se escribe muy técnico y eso no dialoga, por ejemplo, con lo que entra a la educación pública. O sea, diste en un tema súper importante. Mira, sucede que a mí me... Mira, ¿desde dónde estoy hablando yo? Ya, yo hice clase en colegio. También escribí textos escolares. No me gustó cómo quedó el texto que escribí. Después, cuando hice clase en colegio, me di cuenta que hay una distancia grande entre lo que tú escribes en el texto escolar y lo que finalmente, en efecto, puedes hacer en el aula. Luego, también, ahora estoy haciendo clases a profesoras que van a enseñar en educación básica. Y por eso también me vinculo un montón con los textos escolares que están ahora vigentes, que sé que es muy difícil hacerlo. Y siento que, ¿sabes qué? Que hay como una distancia grande entre lo que yo veo que están haciendo nuestros colegas en la academia y lo que finalmente queda en el texto escolar. Y la versión de la historia que queda en el texto escolar es árida. La encuentro súper árida. ¿Y sabes por qué? Porque encuentro que tiene un enfoque muy de institucionalidad. ¿Sabes? Siento que es como la historia del Estado y poco de la historia de las personas. Cosa que me parece que esté bien que sepamos la historia del Estado y la institucionalidad chilena. Pero, por ejemplo, a un niño o una niña de quinto básico, esa historia le puede parecer un poco distante. Entonces, siento que ahí es donde todavía nos queda a nosotros que llenar un vacío y tenemos una deuda pendiente. Claro, lo que pasa es que hay que pensar que incluso cada vez a nivel de las políticas públicas, la historia cada vez se ha ido reduciendo más del currículum educativo. Se ha ido poniendo, incluso dejando más optativa en muchos casos. Sí, po. Se han cerrado carreras de historia en varias universidades por la menor demanda. Y eso, ahí estamos hablando, como dices tú, de la historia del Estado. Y de ahí, la historia prehispánica, eso sí que es invisible prácticamente. O sea, ustedes no existen. O sea, todo lo que es de la arqueología es muy poco presente. Y siendo que, claro, hay que pensar que, claro, la historia del Estado es como la última parte, pero ahí tenemos más de 10.000 años hacia atrás, que prácticamente no llega, la gente no los conoce. Entonces, muchas veces hoy en día se cuestiona, ¿y para qué sirve la arqueología? ¿Por qué hay que excavar? La famosa permisología, ¿por qué la arqueología tiene que estar presente en todos los proyectos? Pero, porque ese conocimiento a veces llega muy poco. Y como decíamos, en gran parte a veces tiene que ver con todas estas políticas públicas donde la historia es enorme. La gente no va a valorar lo que no conoce. Y esto, obviamente, es importante que llegue de alguna forma. Ahora, insisto, yo creo que falta también ahí, quizás, darle más peso a la difusión, donde quizás mucho de lo que entra también en los papers académicos, en los papers científicos, también tenga esta otra pata, que también eso sea reconocido a nivel académico, o en términos, sobre todo, para lo que son fondos concursables, etc. Pero también falta el interés desde la autoridad y como que se han generado mundos muy distantes entre la gente que produce conocimiento y la gente que, básicamente, hace que ese conocimiento llegue a la población, a los estudiantes. Falta mucho de eso. A veces se hacen cosas pequeñas, iniciativas a nivel territorial, que a veces ayudan mucho. Hay mucha gente que también está comprometida a nivel más local a generar difusión del conocimiento, pero igual siempre suena a pequeña escala. Falta algo más grande. Sí, mira, yo diría dos cosas. Primero, que también respecto al área de arqueología del pasado precolombino, hay como un prejuicio de que no es historia, es prehistoria. Entonces, al hacer esa división, que en el fondo es una ficción, como son muchas cosas en esta vida, dejaste fuera esos 10.000, 12.000 años de historia y que son importantes, te las echaste al bolsillo y que en el fondo nos permiten explicar por qué estamos aquí, de dónde somos. Y bueno, el desconocimiento, tú ya sabes en qué termina, en alienígenas ancestrales. Claro, es que igual decir que la historia comienza con, por decirlo de alguna forma, con el colonialismo europeo, es bastante cegado. Es una forma súper compleja de ver el pasado y que todo lo que estaba antes es prehistoria, que se define por negación, que es algo que está antes de la historia. O sea, que antes eran sociedades estáticas, que no tenían cambio, que no tenían identidad. Eso es muy colonialista, por decirlo de alguna forma, y obviamente eso se echa al bolsillo en un solo saco, como decíamos, más de 10.000 años de historia hacia atrás, que también tienen todas sus dinámicas, sus complejidades. Su diferencia. Su diferencia, en fin. Y donde también tiene que ver con que la identidad de la nación chilena se construye un poco dejando fuera todo ese pasado. Todo eso no lo considera dentro de su construcción de nación. También tiene que ver con eso, como que el Estado de Chile ignora esa parte, deja fuera eso, y obviamente dentro de eso hay temas entre xenofobia, clasismo, discriminación. Hay muchos temas de prejuicios que están detrás. Y por eso, bueno, y eso precisamente no está en el currículum escolar. O sea, los pueblos precolombinos se ven un poquito, es un baño, así como, y haciendo diferencia nómade y sedentarios y agricultores. Y como nosotros conversamos con las alumnas ahora de básica, oye, tú puedes ser un cazador-recolector y también puedes ser agricultor. Se pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. No necesitas necesariamente llevar a cabo una actividad y la otra. Y, de hecho, sucede a menudo que es así. Entonces, no sé, ahí hay una deuda. Y el otro tema es que, bueno, divulgar tampoco es fácil. O sea, tampoco es fácil. ¿A ti te enseñaron cómo divulgar en la universidad? Claro, no es algo que uno aprenda a nivel académico. Es difícil, no es fácil. No es fácil porque igual da plancha. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora estamos aquí en este estudio maravilloso que con estas cámaras, estos micrófonos, igual uno se siente extraño. Sí, no, por supuesto. Es un salto no menor. Uno, claro, uno lo hace porque a uno le gusta, porque uno tiene la intención. Uno cree que es importante eso, pero también, claro, ahora tampoco uno puede pedir que todo el mundo aprenda desde cero, pero quizás también faltan más como, a lo mejor, agentes intermedios. Que puedan, a lo mejor, tomar esos contenidos y expresarlos de una forma más amplia para la comunidad. Quizás, claro, obviamente el camino de hacerlo uno mismo es más largo, pero a lo mejor sería bueno tener una cierta gente que ayude. Sí, y bueno, también programas de formación que ayuden, porque, por ejemplo, en Estados Unidos está toda la línea Public History, que es historia pública. Que aquí en Chile está empezando tímidamente de a poquito, pero que eso es una especialidad dentro de la historia, que es como una instancia de mediación, entre el conocimiento ya más duro y un público más amplio, un público de museo, un público general. Sí, pero eso es súper importante, porque si no, el problema es que lo que a la gente le entra como historia es History Channel. Alienígena ancestral. Alienígena, o que todos los descubrimientos, más que descubrimientos, todos los, por ejemplo, arquitectura, no sé, por ejemplo, temas como que hizo la gente aquí en términos de monumentalidad en distintas partes de América, le hicieron gente de otras partes, porque siempre están esos prejuicios donde se asume de que muchas veces las poblaciones propias del continente no tenían esas capacidades y hay que explicarlo por fuera, sean alienígenas, sean tribus de otras partes del viejo mundo que llegaron, o los vikingos, o los fenicios, o quien sea, pero a veces eso de siempre buscar esos orígenes extranjeros para cosas que se hicieron acá, tiene que ver con eso, de reproducir esos prejuicios y además es súper sensacionalista porque también juega con esta idea de las teorías de conspiración, de que nos están ocultando una verdad y esta es como el conocimiento oculto, en fin, pero en realidad muchas veces eso tiene muy poco sustento científico. O sea, y es una idea, mira, tiene poco sustento científico, como tú dices, oye, pero le va súper bien, alienígenas ancestrales tiene veintitantas temporadas, ahora ese programa que hay en Netflix, civilizaciones perdidas, apocalipsis del pasado, ya va para la segunda temporada, hay una megaproducción, y bueno, es una idea muy colonialista también, o sea, pensar que te tienen que venir a unos alienígenas de otro planeta a enseñar cómo construir pirámides porque en realidad nuestros ancestros eran tan tontos que no podrían haberlo hecho por sí mismos. Esa es una idea colonial también. Por supuesto, o que todos los, por ejemplo, los desarrollos de las poblaciones del pasado se deben a un continente perdido, ario, la Atlántida, también obviamente súper racista, pero eso vende mucho porque la gente, o sea, me refiero, pero ¿qué nos demuestra eso? Que la gente quiere saber historia. Hay un deseo por comprender estas cosas del pasado. El tema es que obviamente esta es una versión fácil, que no tiene ningún sustento científico, que es muy sensacionalista, que está hecho solo para vender, y que la gente obviamente la consume porque tampoco tiene otra alternativa, tampoco tiene como la versión B, porque no les llega tampoco. Entonces igual es triste porque uno va a decir, ya, no vean eso, pero vean qué. Igual la versión B es difícil competir con una idea tan sensacionalista que mezcla conspiración, que mezcla ovnis, que mezcla la Atlántida, y ¿cómo entras ahí? Es difícil, pues súper complicado. Sí, pero claro, y también eso va dentro de la misma línea de la gente, por ejemplo, que creen que la Tierra es plana, o la gente antivacuna, o los que le tienen miedo al 5G, va como en esa misma línea, de básicamente creer como que ya no se han ocultado algo, existe una verdad atrás, lo cual ya en algunos casos puede ser, pero el tema es que de ahí, poner toda esta otra serie de explicaciones totalmente, por decirlo de alguna forma, que no tienen ninguna sustancia, ya muchas veces, claro, ahí hay otra agenda ideológica, hay otra agenda política también, y donde en gran parte de eso es negarle la posibilidad creativa y de invención a las poblaciones indígenas. Sí, igual es un tema que uno se puede destacar. Si bien hay muchas de esas cosas, pero yo creo que lo importante es no rendirse nomás, seguir adelante y tratar de hacer lo mejor que se pueda, pero bueno, y obviamente, claro, uno no va a cambiar la realidad de un todo, pero un grano de arena, por lo menos lo que estamos haciendo ahí de estos temas de copiapó, en fin, estos temas de difusión a nivel pequeño, algo ayudarán. Una persona, dos, imagínate, sabes que hay gente que postea, me encanta, yo quiero estudiar arqueología y no sé qué, no han dicho, yo quiero estudiar historia, la verdad es que yo quiero estudiar arqueología, todas así tienen como ese rollo, pero bueno, ya sí, un granito de arena. Oye, ya para cerrar, para cerrar, hemos hablado hasta por los codos de mil cosas que por supuesto no están en la pauta, pero no importa. En ese video que hicimos en el archivo de Indias en Sevilla, se armó todo un debate sobre si la historia, porque hablábamos de historia colonial, ¿ya? Y se habló un debate sobre si habíamos sido colonia o no. Entonces, bueno, es un debate que lo conversamos ahí también con los colegas. Estaba Rodrigo Moreno que hace clase en la Universidad Adolfo Ibañe y bueno, él comentaba que ¿qué hay detrás de esa idea de que no fuimos colonia? ¿Qué habrá detrás? Sí, yo creo que, claro, al parecer hay gente que como que trata de ver la definición técnica y que en realidad fuimos virreinato, una provincia, pero eso igual esconde bastante porque nunca las poblaciones que tuvieron los mismos derechos que la gente de España. Es que el papel aguanta mucho. Eso es lo que pasa. Mira, esa idea, como decía Rodrigo Moreno, viene de un historiador argentino de apellido Levene que publicó en la década de los 50 un libro que se llamaba Las Indias no fueron colonia. Y él era un historiador muy conservador, muy de derecha en Argentina y que también era jurista, era abogado. Entonces, toda esta línea de adónde nace una idea como esta porque eso es importante también saber de adónde nacen las ideas que andan dando vuelta. Y esta idea nace precisamente desde la historia del derecho comparando fueros, comparando leyes y en el libro básicamente lo que dice Levene es que los súbditos de aquí de las Indias teníamos los mismos derechos que los súbditos de Castilla. Y la verdad es que, claro, si tú lo lees así en el papel y lo ves en términos de fueros, virreinales, como funcionaba la monarquía, puede ser, pero en la práctica no era así. O sea, a los súbditos de Castilla nos lo encomendaban. La encomienda, que es esa típica pregunta que sale como en los libros de Historia, la encomienda que es una institución que trajeron los españoles en la cual a ti se suponía que te daban protección y te evangelizaban y a cambio o sea, es una ficción también. Y eso es una institución muy medieval que en España ya no se ocupaba, sin embargo, aquí en el siglo XVI lo ocuparon. Y bueno, tampoco a los súbditos de Castilla los evangelizaron. No existían tribunales de estilpación de idolatría que eran donde si tú creías en otros dioses o te pillaban adorando otros dioses tenías que acudir a un tribunal y te sentenciaban. Entonces, yo creo que ahí está la experiencia también tan radical de haber llegado a un lugar completamente nuevo, completamente distinto con sociedades que eran distintas, tenían otro tipo de complejidades, tenían otro tipo de desarrollo y eso lo hace una experiencia radical. O sea, y en esos intersticios de las encomiendas, en esos intersticios también de lo que sucedía en las parroquias, del poder que tenían los corregidores, de los poderes que tenían los sacerdotes, ocurrían muchos abusos. Y ahí es donde la cuestión fue distinta. No, claro, y además que, bueno, ni los mismos criollos tenían los mismos derechos políticos que la gente nacía en España y qué decir de los mestizos o los indígenas. Bueno, así que en ese sentido yo creo que no hay que confundir quizá a lo mejor que hayan usado o no la paracolonia con colonialismo, que es como ya un término mucho más por decirlo de alguna forma antropológico, sociológico que obviamente o sea, nadie pondría en duda eso de la situación de la expansión de cualquier imperio, el tema del colonialismo. Entonces, obviamente, como bien dices tú, yo creo que ahí hay muchos temas que tienen que ver con lecturas más conservadoras, más de cierto signo político en torno a eso y como para hasta cierto punto blanquear una realidad que igual fue bastante dura y compleja en esos tiempos. Sí, nada, yo creo que hasta aquí podríamos llegar, ¿no? Hemos hablado mucho. Sí, bueno, hemos por lo menos tratado de contestar varias de las preguntas, generar ahí esta como se llama retroalimentación con la gente que nos ha comentado en los videos y espero que bueno, nos sigan viendo, escuchando. no, y agradecer, agradecer a la gente que nos ha comentado, que nos ha apañado, que le ha gustado y gracias también a los colegas que nos apañaron con todo este maravilloso estudio que nos montaron en la pura buena onda. El estudio de grabación Vincenza Films. Vincenza Films. Sí, así que muchas gracias. Muy pro. Así que muchas gracias. Muy pro. muy pro. Muy pro.